¡Hola amiguitos! Hoy vamos a aprender a leer palabras con la letra P. ¿Te gusta la idea? Lo primero que haremos es conocer la consonante P y cómo podemos escribirla. Si es un nombre de una persona o un lugar, debemos usar una P mayúscula. Observa cómo se traza. Si son nombres de objetos, animales o cosas, debemos usar una P minúscula. Observa cómo debemos trazarla. Ahora vamos a cantar una canción con la letra P. Presta mucha atención a las palabras. Y recuerda cantarla conmigo. La letra P es una letra poderosa. Con ella formamos palabras bien hermosas como pato, papá y paseo. Ahora son palabras que conozco y las leo. La P, fuerte y poderosa. La puedes usar para decir cosas valiosas. Una pelota, una piñata. La letra P es una letra poderosa. Con ella formamos palabras bien hermosas. Panda, paloma, papagayo y policía. Se escriben con la P y son muy divertidas. Los parritos. Con la letra P. La letra P es la letra de papá. Y vamos a escribir palabras sin parar. Pa, pe, pi, po, pu. ¿Qué palabras sabes tú? Con la P. En el siguiente juego, debes adivinar con cuál sílaba se escribe cada palabra. Debes hacerlo antes que termine el tiempo. Luego repite y lee todas las palabras. La letra P es la letra de papá. La letra P es la letra Pala, pepino, pipa. Excelente. La letra P es la letra Pala, pepino, pipa. POMADA PUERTA PESA ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? POMADA POMADA Vamos muy bien Genial PITO PAPA PELA PAPA Pilla Peso Pato ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? ¿Has logrado adivinarlas todas? ¿Conoces la sílaba con la que empiezan estas palabras? Piña. Pueco. 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 Paloma. Peña. Pizza. Gracias por aprender junto a nosotros. Recuerda suscribirte para no perderte ninguno de nuestros videos. Somos New Kids School. Recuerda suscribirte para el canal. Recuerda suscribirte para nuestros канал. Recuerda suscribirte para los comentarios.